Viene ahora un éxito, cuando usted quiera maestro La Venezuela, Buenos Aires, Argentina Pablo, tú lo sabes Niño Ok, vamos a cantarle bien fuerte, Buenos Aires Mucho cariño para mi hermano Kiki Para la familia Ruiz Para Flores Pero para un Kiki Oye, para todos los que vinieron a pasar esta noche López Lucho, peruano La situación es difícil ¿Cómo dice? Cuando no tengo toda la misma Dejarte ir, yo no quiero No, por favor Mírame Mientras te voy hablando Que estoy Actualizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den en cuenta? Que desde hoy ya no estarás Junto a mí, no Orientado por la calle no sé a dónde ir Confundido por el mundo no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón que grito va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas En mi corazón que no lo quieres acercar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo fingir para que no se den en cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Cuando hay máquinas como desespero en mi corazón ¿Cómo aliviar con esta separación? ¿Cómo fingir para que no se den en cuenta? ¿Cómo fingir para que no se den en cuenta? ¿Cómo fingir para que no se den en cuenta? ¿Cómo fingir para que no se den en cuenta? Dime por qué esto me pasa Y lo más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Hoy se va, se va y se va y se va Y no más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Mambo, mambo, uy Se va a Dios Pino, se la guste y no va a Dios Pino ¿Cómo expliqué el corazón? Que hoy te vas y no volverás ¿Cómo explicarle al corazón? Que hoy te vas y no volverás ¿Cómo explicarle al corazón? Que hoy te vas y no volverás La situación es difícil y aguantarlo no puedo Vuelve pronto, que te quiero mamá ¡Eh, eh, eh! Vayan caminando con salsa ¿Pero con qué? Salsa ¡Oye! ¡Pero con qué? Salsa! Po-o-o-re corazón Y ahora te vas y me dejan solo Sin ti no puedo vivir Pobre corazón Y ya estoy bailando por la calle Confusido y perdido Y ahora te vas y me dejan solo El dolor es que me mata y no puedo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Vaya a caminarlo con salsa Pero con qué salsa Pero con qué salsa Y ahora preparado Este barrio fino, barrio fino Y ahora se va, se va, se va Se va y se va Y no volverá Se va, se va, se va Y lo más que me duele Que no la muerte me da Y ahora se va, se va, se va Se va y se va Y no volverá Se va, se va, se va Barrio fino, barrio fino Mira como dice Como explicarle al corazón Que hoy te vas Con mucho cariño para Brianna, para Bresi y para Teo Y con el propio Rui Oye que lindo Pobre corazón, pobre corazón Que rico éxito, que rico exitazo Al estilo de barrio fino, orquesta Que rico Fail 2015 LEY J. J.